Fuerte el aplauso para la organización por estos 12 años de trabajo arduo a nivel nacional. Quiero aprovechar el momento para pedir un fuerte aplauso a los 12 participantes de esta final regional, ya que estos chicos pasaron por un proceso de preselección con muchos otros estudiantes y dieron lo mejor de sí para estar aquí en esta mañana y disputarse ese pase a la gran final del concurso nacional de oratoria el próximo 13 de noviembre. Una gran experiencia definitivamente que cambia la vida. El concurso nacional de oratoria, como ustedes saben, será transmitido en una cadena nacional de radio, televisión e internet y además una cobertura internacional para NTN24. Fuerte el aplauso para estos 12 participantes y sus asesores también. Les recordamos que Samsung Galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. Todo el equipo de trabajo, maestros de ceremonia y jurados del concurso nacional de oratoria 2016 usan vestuario Govil, máxima resistencia durante todo el año. La flota de autos que utiliza la organización del concurso nacional de oratoria 2016 es patrocinada por Dólar Rentacar. Cuida tu dólar, dólar te cuida. ISAE Universidad es la sede oficial de los eventos regionales del concurso nacional de oratoria en la provincia de Darién. ISAE Universidad, el futuro está en tus manos. El concurso nacional de oratoria agradece de manera especial al Servicio Nacional de Fronteras y al Servicio Aeronaval por el apoyo que brindan cada año con el traslado de estudiantes y profesores participantes en la provincia de Darién. Fuerte el aplauso para todos estos patrocinadores. En la versión 2015, la ganadora del concurso nacional de oratoria fue Carmen Chan quien nos comparte sus principales vivencias en el siguiente video. Hola, soy Carmen Chan Montilla, ganadora del concurso nacional de oratoria 2015. Sin temor a equivocarme, este concurso es el mayor y más importante evento de la educación panameña que realza y le permite a los jóvenes expresar sus ideas e inquietudes. Gracias a una gran alianza público-privada por la educación, es posible la realización de este concurso bajo el liderazgo de Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, Meduca, aunado al apoyo de representaciones diplomáticas, empresas, instituciones y medios de comunicación que año tras año apuestan por el bienestar de los jóvenes de Panamá. En 2015, tal y como sucede desde hace 12 años, se invitó a miles de jóvenes del país a exponer sus ideas, esta vez de emprendimiento, a través de la innovación y el esfuerzo para lograr el bien propio y el de toda la sociedad. Agradezco de manera especial a la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, Ampime, por creer decididamente en el talento de nosotros los jóvenes. No puedo dejar de escapar la oportunidad para agradecerle a nuestra madrina del concurso, nuestra querida y respetada primera dama, Lorena Castillo de Varela, quien hizo posible que los 12 finalistas y sus 12 profesores asesores viajáramos a Disney Orlando, Florida. Usted es mi ejemplo a seguir por su don de gente, carisma y humildad. También deseo agradecer a nuestro presidente Juan Carlos Varela, quien hizo posible que pudiera estudiar inglés en Manchester, Reino Unido. Oportunidad que estoy segura me ayudará a alcanzar el éxito profesional que deseo. Definitivamente, el concurso nacional de oratoria transforma nuestras vidas, tal y como sucedió con la de mi hermana Bielka Chang, a quien agradezco por ser mi motivación, porque aunque no representó a la provincia de Herrera su perseverancia y tenacidad durante sus tres años de participación en las finales regionales, dejó una huella en mi corazón. Por esta razón, exhorto a todos los estudiantes del país a que se interesen en participar de esta gran experiencia, sin olvidar que el esfuerzo y dedicación tienen su recompensa, tal como lo comprobé yo. Comprendí que luchar por nuestro objetivo conlleva mucho sacrificio y perseverancia. En este logro alcanzado, mi profesor asesor Serafín Moreno fue un apoyo importante al ayudarme a perfeccionar mis habilidades en este arte y un estímulo para seguir adelante. El 15 de noviembre de 2015 quedará marcado como uno de los momentos más felices de mi vida. Por primera vez, la provincia de Herrera ganaba el primer lugar del concurso nacional de oratoria, el cual es y será el espacio que los jóvenes tenemos para dejar claro que somos parte activa de la sociedad y que procuramos una mejor calidad de vida para nosotros y las futuras generaciones, haciendo valer nuestra voz con cada idea que expresamos. Es la forma que tenemos los jóvenes para contribuir al logro de un mejor Panamá. ¡Fuerte el aplauso para Carmen Chan, quien es un ejemplo de perseverancia! En pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional. Ahora invitamos al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Buenos días. Reciban un cordial saludo en nombre de la mesa de jurados, jóvenes estudiantes participantes de esta final regional del concurso nacional de oratoria de la provincia de Darien, a sus profesores asesores. También reciban un cordial saludo. Aprovechamos también para agradecer el apoyo que le brindan a los estudiantes en este proceso de preparación hacia el concurso en cada una de sus fases y etapas. También un saludo a las barras de los estudiantes, al público presente, a quienes nos ven desde casa. Y no por último, bueno, sin dejar de ser importante, a las autoridades también que nos acompañan en esta final regional de la provincia de Darien. Nuestras observaciones se concentran básicamente en ilustrar el resultado que en pocos minutos conocerán de esta final regional. Sin embargo, es importante hacer algunas consideraciones con relación al concurso y a cómo funciona el concurso en estas finales. Nosotros como jurados, no solamente participamos en estas finales regionales como tal, sino que previamente nosotros hemos visto no solamente a los 12 participantes, sino a todos los estudiantes que llegaron a la fase de preselección de esta provincia. A estos estudiantes se les han hecho observaciones, así mismo como las estamos haciendo el día de hoy, y ellos pasaron por un proceso de preparación, con talleres virtuales al inicio del concurso de este año, y con talleres presenciales antes de esta final regional. Por ende, este concurso no solamente es una competencia en donde se desarrolla un talento y el arte de la oratoria en cada uno de los estudiantes, también es un proyecto educativo, y al ser un proyecto educativo requiere el cuidado y la disciplina en cada una de las presentaciones del estudiante, y en esa presentación también hay un proceso de aprendizaje, en donde el estudiante tiene la oportunidad de ir mejorando, junto a su profesor asesor, en el desempeño realizado durante el concurso. Este sistema de calificación que nosotros mencionamos al inicio de esta jornada, y es en el que nosotros nos basamos para evaluar a cada estudiante, está conformado por tres criterios, que son contenido, lenguaje y proyección. Aún cuando se menciona en el VTR, de sistema de calificación, es importante aclarar que cada uno de nosotros como jurados, estamos evaluando por separado cada uno de esos criterios. Y cuando evaluamos por separado, evaluamos los elementos de ese criterio del sistema de calificación. Contenido, en el caso del profesor Carlos Gómez y mi persona, estamos concentrados evaluando solamente contenido. En el caso de Heidi Soto, ella evalúa proyección, y la doctora Maida evalúa lenguaje. Por lo tanto, la evaluación de cada estudiante es una evaluación integral como resultado de este sistema de calificación en donde se busca esa excelencia en el estudiante, en su desempeño integral en cada una de las rondas en las que participa. Por lo tanto, es un sistema objetivo que no permite subjetividades. Subjetividades. Cuando decimos que no permite subjetividades, es que muchas veces la audiencia o las personas que nos ven o nos apoyan desde las barras, consideran que solamente por una proyección destacada del estudiante, el estudiante debe ganar. Hay que hacer la aclaración. Recuerden que eso debe ir acompañado de un contenido bien aplicado a la pregunta y al tema que se desarrolla, y un buen uso del lenguaje. ¿Estamos claros? De igual forma, cada ronda tiene un peso distinto. De manera que un estudiante que haya respondido muy bien la segunda ronda, que es la de desempeño espontáneo, no es garantía para ganar el concurso. Recuerden que esa ronda pesa 20%. No es que sea menos importante por pesar menos 20%. Sin embargo, hay que tener eso presente. Por lo tanto, antes de hacer las observaciones más puntuales con relación a los criterios, les voy a pedir un favor a los adultos. Este concurso lleva consigo una formación integral en el joven. No solamente es desarrollar el talento y el arte de la oratoria. También es formar valores, el respeto y la humildad ante todo. De reconocer el trabajo bien logrado del compañero que sí hizo un buen desempeño. No por el simple hecho de que yo no haya ganado, yo tengo que cuestionar la integridad del concurso o la integridad de ese compañero. Es importante tener esto presente. Nos ayudan con eso. no es justo que porque yo no haya ganado o porque la barra o el estudiante que representa mi escuela no haya ganado, yo cuestione la integridad del concurso. Este concurso con el pasar de los años ha ganado respeto y no es justo que por no estar de acuerdo con ese resultado se cuestione la integridad. precisamente por esa integridad y respeto que tiene el concurso es que cada año recibimos tanto apoyo y eso lo cuidamos mucho y les pedimos a ustedes también el apoyo y la humildad para reconocer los resultados de la mañana de hoy. Vamos ahora sí con las observaciones de manera puntual en contenido resaltamos lo positivo de algunos contenidos aplicados al entorno aplicados a la provincia de Darien sin embargo algunos de esos contenidos hubiesen ganado mayor fuerza o valor si lo hubiesen acompañado de fuentes de datos estadísticos con sus respectivas fuentes para argumentar no se pueden hacer afirmaciones solamente señalando o diciendo algo que nosotros consideramos es de cierta manera sino lo respaldamos con información ilustrativa o estadística hay que ser responsables hay que respaldar cada idea y sustentarla con datos verídicos y los que utilizaron datos muchas veces no usaron fuentes estadísticas recuerden que es importante usar fuentes estadísticas para que ese dato gane peso algunos datos fueron desactualizados hay que revisar y tratar de asegurar que la información que usted dé sea la información más actualizada hay que proyectar ese contenido en una final nacional que va a ver todo el país y no solamente todo el país sino toda la región de Latinoamérica y en algunos otros países en donde se ve el concurso hay que proyectar ese contenido para que sea entendible para cualquier tipo de audiencia eso es importante porque en algunos casos algunos datos se incluyen dentro del desarrollo del contenido sin hacer la aclaración de donde corresponde ese dato del área geográfica a la que corresponde o incluso el tiempo en el que corresponde para qué año si es un año específico ese dato o es una comparación con relación de un año a otro en el contenido del tema principal también hay que hacer un balance muchas veces nos concentramos solamente en desarrollar la idea de agua para todos sin hacer ese equilibrio hacia cambio climático es importante hacer la correlación también es importante revisar los contenidos de algunos estudiantes porque fue muy evidente la memoria si bien esta ronda nos permite aprender con antelación el contenido investigado tiene que ser lo más natural posible y algunos estudiantes demostraron que efectivamente estaban desarrollando un contenido de memoria algunos titubearon al momento de desarrollar ese contenido es importante cuidar ese estilo y me estoy adelantando un poco a la proyección pero tiene que ver mucho también a cómo dosificamos ese contenido para que se vea natural en contenido también con relación a las otras rondas en desempeño espontáneo que es una ronda en donde el estudiante escoge una pregunta y la desarrolla en el momento para responderla resaltamos el tema de la importancia de puntualizar no se debe perder la esencia de la pregunta al tratar de desarrollar otras ideas relacionadas a la pregunta algunos desarrollaban ideas relacionadas y se iba perdiendo la esencia de la pregunta que al final se desarrollaba una respuesta que no tenía ninguna relación con la pregunta inicial nosotros en esta ronda evaluamos mucho la sinceridad del estudiante y acá es importante que les haga la aclaración nosotros no tenemos una respuesta definitiva o predeterminada para cada pregunta lo que nosotros valoramos es lo que el estudiante responde y cómo justifica en ese momento de desarrollar su pregunta de desempeño espontáneo eso es lo más valorado en ese momento en improvisación se formuló una pregunta que como siempre mencionamos tiene que ver con el entorno en el que vive el estudiante o con la provincia se formuló la pregunta de cómo podría contribuir el turismo al crecimiento económico de tu provincia y cómo ayuda esto al desarrollo social acá más que desarrollar los elementos vamos a puntualizar algunos aspectos que sí vimos en las participaciones de los estudiantes en esta improvisación algunos muy bien identificaron cuáles son las oportunidades que el turismo tiene para el crecimiento económico de la provincia y desarrollaron ideas relacionadas precisamente a ese primer eje muy pocos llegaron a desarrollar el segundo eje de desarrollo social y acá era muy importante mantener una estructura para darle equilibrio a esa respuesta porque nos concentramos en un 80 o 90% de la respuesta en solamente desarrollar la idea de turismo relacionada al crecimiento económico muy pocos mencionaron la importancia que tiene el turismo también para desarrollar el ámbito social el empleo la educación incluso la salud el medio ambiente la delincuencia fueron elementos que esperábamos que se desarrollaran no todos pero si se podían relacionar a las ideas que iban identificando con relación a como el turismo es un aporte al crecimiento económico y por ende a ese segundo eje de desarrollo social parece una pregunta sencilla sin embargo tenía esos dos ejes que eran muy importantes correlacionar para poder abarcar la respuesta que nosotros como jurados esperábamos en los otros criterios lenguaje acá me comparten mis compañeros mi compañera en este caso Maida que algunos estudiantes deben revisar su dicción al momento de mencionar algunos plurales incluso fue muy evidente la falta de dicción correcta en estas participaciones básicamente en la segunda y tercera ronda algunas ideas fueron muy redundantes también hay que revisar la gramática y la construcción sintáctica de las ideas y de las oraciones para poder tener un orden en el desarrollo de esas ideas y no quedar redundando en las mismas también y ya más relacionado a temas de proyección revisar algunos problemas de seseo en algunas participaciones también con proyección acá compartido por nuestra compañera Heidis en algunos casos los estudiantes tenían una respiración inadecuada esto obviamente evidenciaba algunos problemas en la proyección algunos desplazamientos fueron muy marcados sin ningún sentido cuando decimos que no tienen sentido esos desplazamientos es que no se justifican en este tipo de oratoria la oratoria contemporánea que es la que en la que formamos al estudiante tanto en talleres previos al concurso y a los profesores siempre hacemos salvedad de la importancia de ser natural y que esos desplazamientos tengan una congruencia al contenido que se desarrolla que tengan una justificación no se trata de abarcar todo el escenario solamente para decir que me desplacé en el escenario deben tener una justificación si yo quiero llamar la atención de la audiencia del lado izquierdo yo me desplazo si mi idea es hacia todo el escenario yo también puedo hacer un tipo de movimiento pero no necesariamente se debe hacer siempre incluso nuestras discusiones técnicas de jurados con talleristas porque hacemos discusiones técnicas consideramos que un estudiante que incluso con su postura y sus movimientos o ademanes abarque todo el escenario y su personalidad le dé para abarcar todo el escenario no necesariamente tiene que desplazarse en el mismo es relativo a la personalidad y al movimiento que el estudiante haga en ese momento también en algunos casos algunos manejos o movimientos de manos fueron inconscientes y en algunos casos también la manera corporal evidenciaba que olvidaban al auditorio precisamente en la segunda ronda pasa mucho que el estudiante se concentra solamente en responder a la maestra de ceremonia recuerden que él debe responder en todo momento hacia el público sin olvidar que en ese momento la ronda también es dirigida por una maestra de ceremonia estas observaciones son personalizadas para cada final regional no es un guión que nosotros vamos repitiendo en cada final no estas son observaciones puntuales al desempeño de los estudiantes de la mañana de hoy y como mencionamos al inicio son observaciones objetivas de un sistema de calificación que ha pasado por pruebas ensayos análisis y modificaciones para llegar a este sistema de calificación es un sistema de calificación que cada año busca la excelencia y el perfil integral de un orador que no solamente represente las ideas de una provincia sino que represente las ideas de todo un país porque este concurso como ya mencionamos no solamente es para los panameños ya ha rebasado nuestras fronteras y el estudiante que gane en la provincia así como los que no lleguen a clasificar en una posición deben tener la humildad de reconocer si su presentación su contenido y su proyección efectivamente era para estar en una final nacional a ese nivel hay que tener la humildad si yo efectivamente era el merecedor de ese espacio para poder llegar a tener esa proyección de mi contenido y mis ideas en ese ámbito y efectivamente a partir de este momento de que el estudiante gana empieza un proceso de preparación esto no termina y hay que tener también la disciplina y el ganador o la ganadora tiene que tener la disciplina para seguir practicando y llegar a ese momento cumbre que es la gran final les agradezco a todos su atención y que tengan todos buenas tardes ya tengo conmigo los resultados sin embargo antes debemos proceder a la entrega de medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación les pido nuevamente les brindemos un merecido aplauso a todos los participantes a quienes haré pasar al escenario en orden Milena Alezcano Enilcia Rojas Salli Madrid Cassidy Boyd Edison Murillo Bolívar de Gracia Erika Martínez Juan Berrugate Madril Manjoma Celia Rodríguez Kelly Gobea y Marcos Valencia aquí los tienen estos son los 12 finalistas recibimos rápidamente en representación del Ministerio de Educación a la profesora María Sabina de Jaramillo quien colocará dos de las medallas de honor a estos participantes por su esfuerzo y dedicación recibimos a la profesora María Sabina de Jaramillo con un fuerte aplauso La profesora le entrega medalla a Milena Alezcano del Instituto de Educación Selecta de Panamá la foto protocolar también le coloca la medalla a Enilcia Rojas del IPT Alejandro Castillo Recibe medalla Salli Madrid del Colegio Marcos Medina Agradecemos a la profesora María Sabina de Jaramillo por parte del Ministerio de Educación y recibimos al licenciado Abel Kelly gerente de la sucursal Santa Fe de la Caja de Ahorros también con un fuerte aplauso El licenciado Abel Kelly le coloca la medalla a la estudiante Cassidy Boyd del IPT Marcos Alarcón Recibe medalla Edison Murillo del Centro Educativo Zapayal Gracias al licenciado Kelly Por parte de Kevola en Wireless Panamá recibimos a la vicepresidente de Asuntos Corporativos licenciada Lisette Condacín Recibe medalla por parte de la licenciada Condacín el estudiante Bolívar de Gracia del Centro Educativo Zapayal También Erika Martínez del Colegio José de la Cruz Herrera Gracias Gracias a la licenciada Condacín Por parte del Ministerio de Ambiente recibimos al licenciado Hermel López director regional del Ministerio de Ambiente para la provincia de Darien Fuerte el aplauso Recibe medalla Juan Berrugate del IPT Alejandro Castillo De igual forma Madril Manlloma del mismo Colegio IPT Alejandro Castillo Y Celia Rodríguez del Centro Educativo Zapayal Agradecemos al licenciado López y recibimos por parte del IFARU a la profesora Lely Murillo La profesora Murillo le entrega la medalla a Kelly Gobea del IPT Marcos Alarcón También recibe también recibe la medalla Marcos Valencia del IPT Marcos Alarcón Gracias a la profesora Gracias a la profesora Murillo Estamos listos para conocer el resultado pero antes de manera especial el Ministerio de Ambiente entrega a cada participante un plantón como símbolo del compromiso con nuestro ambiente llamamos a Hermel López director regional del Ministerio de Ambiente quien hará entrega del bolso con artículos representativos del Ministerio de Ambiente los plantones ustedes lo podrán tomar al bajarse de la tarima Fuerte el aplauso para el Ministerio de Ambiente ¡Gracias! Bien Vamos a tomar la foto en el centro el licenciado López que se coloque en el centro de los estudiantes y tomamos la foto Agrúpense muchachos Al final de la actividad ellos toman el plantón que les obsequia mi ambiente Estamos listos para conocer el resultado de los ganadores de la final regional de la provincia de Darien llamaremos del sexto al primer lugar en completo silencio el auditorio silencio por favor anunciaremos del sexto al primer lugar en el sexto lugar del colegio José de la Cruz Herrera Erika Martínez en el quinto lugar del centro educativo Zapayal Zapayal Bolívar de Gracia en el cuarto lugar del centro educativo Zapayal Edison Edison Murillo en el tercer lugar en el tercer lugar del centro educativo Zapayal Celia Rodríguez nos estamos nos estamos acercando silencio por favor en el segundo lugar del instituto de educación selecta de Panamá Milena Lescano nos falta el primer lugar el primer lugar y quien representará la provincia de Daria los profesores les va a dar algo Enilcia Rojas del IPT Alejandro Castillo le entrega la medalla a Enilcia la licenciada Lisette Condacín vicepresidenta de asuntos corporativos de Kei o Languerles Panamá fuerte el aplauso para Enilcia también recibimos por parte de la caja de ahorros al licenciado Abel Kelly gerente general de la sucursal Santa Fe les pedimos al público que por favor se mantenga en sus posiciones los estudiantes también en sus posiciones para que reciban las cuentas de ahorro por parte de la caja de ahorros el licenciado Kelly le entrega el cheque de 600 balboas para el primer lugar 500 balboas para el segundo lugar 400 balboas el tercer lugar 300 balboas el cuarto lugar 200 balboas el quinto lugar y 100 balboas el sexto lugar posterior a este acto en un salón adjunto se hará entrega de los premios anunciados para los ganadores felicitamos a todos los estudiantes y profesores asesores participantes por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta final regional felicidades a la representante de Darien agradecemos a todos su presencia y a los que han presenciado esta final desde sus hogares los esperamos en la siguiente final regional ahora desde Cocle donde será escogido otro representante para la gran final del concurso nacional de oratoria 2016 a todos muchas gracias 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 ¡Gracias!